de la ciudad de Antioquia Con la presencia de autoridades nacionales y regionales, este viernes en Plaza Mayor será presentado los avances del programa Antioquia Libre de Coca, una iniciativa que tiene varios enfoques para la lucha contra este flagelo en territorios urbanos y rurales. La estrategia Antioquia Libre de Coca tiene varios campos de acción, entre ellos se buscará controlar la venta de combustible en las zonas rurales. Es, por ejemplo, que quita todo el combustible de exceso en las veredas, por ejemplo hay mucha venta de gasolina cuando el índice de vehículos en las veredas es bajo. Esta tarea de erradicar la coca no solo será rural, se atacará los factores que contribuyen al negocio del narcotráfico en zonas urbanas. Esto incluye, por ejemplo, tratamientos con la Embajada de Estados Unidos pagándole a jóvenes en el sistema de responsabilidad penal que por estar en el consumo han caído en los delitos. Se tendrá un enfoque dirigido a la prevención y a la atención del consumidor. Además tenemos unas líneas que es lo que es el reclutamiento de niños, lo que es el microtráfico, la distribución, la fuga de activos, la demolición de ollas, ya también tenemos estrategias conjuntas impactando en esos sectores. Este viernes a las 10 de la mañana en Plaza Mayor y con la presencia del primer mandatario de los colombianos, Iván Duque, y el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, se presentará el evento Avances y Resultados del programa Antioquia Libre de Coca.